Estos eran los amigos que venían de Mapimí Que por no venir semiokis robaron Guanaceví Ellos traeban dos cabellos, un oscuro y un coberón El oscuro cargan ropa y en el jovero el dinero También traeban maquinarias y muy buenas baterías Para desclavar los rieles y hacer los cambios de día Martín le dice a José, no te pongas amarillo Vamos a robarte que viene de Berbejillo Amarillo no me pongo, amarillo es mi color He robado, trenes grandes y máquinas de vapor Música Cuálgame San Tonito Y agarraron a José Música En la esquina del mercado lo ataron y se les fue Música Sería por sus oraciones que su madre le rezaba Música Sería por su buena suerte Que a José no le tocaba Música Música